¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy como estáis viendo estamos en el juego de Ark Survivor Evolve Mobile, ¿vale? Y como estáis viendo chavales, en este vídeo, en el título del vídeo, vamos a estar resolviendo vuestras dudas acerca de este juego, ¿vale? De la renovación de este juego. Ok chavales, la primera duda que tenéis todos es cuándo saldrá este juego, ¿vale? Este juego chavales, de momento no se sabe la fecha exacta, pero sí se sabe más o menos cuándo sale. En un principio chavales, sale en diciembre, aproximadamente en diciembre, yo creo que saldrá a finales de diciembre ya que es cuando sale el nuevo DLC de Asa, ¿vale? Si no sabéis lo que es Asa, es el juego que saldrá nuevo también en PC, que es Ark Ascended, ¿vale? Y sale en diciembre el nuevo DLC de este juego, ¿vale chavales? Entonces yo creo que el mes de diciembre será un mes súper importante para Ark. La segunda duda que tenéis es cuánto costará el juego, ¿vale? El juego chavales no se sabe tampoco cuánto costará ni si va a ser gratis. En un principio el mapa principal, que vendría siendo The Island, saldrá gratuito. En un principio, eso es lo que creemos, saldrá gratuito, pero los mapas, las expansiones, ¿vale? Es cortejear y todos esos mapas saldrán de pago. Y de hecho, en un principio, los primeros mapas que saldrán son los mapas no canon, ¿vale? Que vendrían siendo los mapas creados por la comunidad y que vendría siendo Ragnarok y todos estos mapas que, bueno, se pueden jugar gratuitamente en consolas y en PC, ¿vale? Así que no esperéis que el juego sea totalmente gratuito, ya que no será así, ¿vale? La tercera duda que tenéis es qué dinos tendrá. En un principio tendrá todos, pero absolutamente todos los dinosaurios que hay en Nintendo Switch, que son los mismos que hay en PC. Pero no creo que salgan todos el mismo día, ¿vale? Van a ser como, van a seguir el mismo ritmo que la Nintendo Switch. Cada vez que salga un mapa, saldrán sus respectivos dinosaurios. La cuarta cosa es que si va a ser un juego que va a tener tienda, como estáis viendo, que sería como el actual Arc Mobile, esperemos que sí tenga una tienda, pero que no sea pay to win, ¿vale? Que no sea pagar para ganar. Esperemos que sea una tienda que tenga unos objetos o armas exclusivas, pero que no afecten al, digamos que a la jugabilidad. Que te mejoren un poco tu experiencia, pero que no te haga superior a los otros jugadores que no hayan pagado nada. Como veis en el actual Arc Mobile, puedes comprar básicamente de todo, ¿vale? Puedes directamente entrar y en un día tener una base full metal con torretas. Como veis, el elemento también se puede comprar. Con 300 de ambas puedes comprar 100 de elemento, que vendrían siendo unos 16 euros aproximadamente, 100 de elemento. O sea, es un juego actualmente que si tú pagas, puedes ganar fácilmente a todos los que no hayan ganado. Ya que te dan incluso armas mejoradas. O sea, no es que te den armas normales, sino que te dan armas de color morado o incluso mejores. Y esperemos que si hay algún mercado de esta manera, una tienda, que solo sea en host local. Que no afecten servidores a los demás jugadores. La quinta pregunta es, ¿qué pasará con Arc Mobile actual? Bueno, pues el Arc Mobile actual, chavales, no le pasará nada. Supongo que solamente lo eliminarán de la App Store y de la Play Store, pero lo podréis seguir jugando, pero no podréis jugar en servidores oficiales. Yo creo que en servidores no oficiales sí que se podrán, pero bueno, lo malo es que es eso, que no vais a tener muchos mapas ni muchos dinos como el Arc Mobile renovado. Que eso sí, van a gastar todos los mapas y todas las criaturas. Pero bueno, es lo que hay, si queréis no perder vuestro ámbar y todas vuestras cosas, lo podréis seguir jugando. La sexta pregunta es, ¿cuántos dinos podré tamear? Pues bueno, como vais a ver aquí, chavales, en Arc Mobile actual solo se podrán tamear como mucho 40 dinos y si tienes el Primal Pass solo podrás 60 dinosaurios. Y no sé si muchos sabéis que en Nintendo Switch, como muchos, se pueden tamear 100 dinosaurios. O sea, más del doble de lo que hay en Arc Mobile actual. Eso agregándole que habrán Creopods que podrás tener muchos más dinosaurios. Eso es algo espectacular. La séptima pregunta es, ¿cuántos mapas tendrá Arc Mobile renovado? Pues bueno, os vengo aquí a dar la respuesta. Arc Mobile renovado tendrá todos los mapas que hay en PC, en Nintendo Switch y en Playstation y obviamente Xbox. O sea, en todas las plataformas. Y también tendrá los mapas no canon, que es lo que pusieron cuando anunciaron el Arc Mobile renovado, que saldrán todas las expansiones y todos los mapas no canon, que vendrían siendo los mapas gratuitos. Son en total 13 mapas. Y la octava pregunta es, ¿qué bosses tendrá? Bueno, pues los bosses que tendrá supongo que son los que hay en Nintendo Switch y en todas las otras plataformas también. Que vendrían siendo la Broodmother, el Mono y el Dragón. Que aparte de eso tendremos también el boss final de Island. Bueno, que básicamente tendremos todos los bosses de todos los mapas. La novena pregunta es, ¿tendrá chat de voz? Pues esta pregunta, no sé si habrá chat de voz, pero todos esperemos que sí. Recemos que metan un chat de voz que nos sirva en servidores para hacer un poco de roleplay. Y la verdad que quedaría espectacular un servidor roleplay para Arc Mobile. Sería algo espectacular, chavales. La diécima pregunta es, ¿qué móviles podrán jugarlo? Bueno, la respuesta es, todos los móviles de gama media y gama alta van a poder correr Arc Mobile renovado. Ya que no todo el mundo tiene móviles de gama alta. Entonces no les conviene ponerlo solo para gama alta. La última pregunta es, ¿cómo serán los gráficos? Bueno, pues aquí tengo la respuesta y como estáis viendo en el vídeo, os he puesto el trailer de Nintendo Switch, ¿vale? Estos son los gráficos que tendrá, que son, aunque los de Nintendo Switch dicen que los gráficos de Nintendo Switch son iguales que los de móvil, lamento decirles que no. El agua se ve espectacular, las nubes, todo, todo se ve espectacular. Inclusive los dinosaurios, como veis, tienen agua, tienen reflejo, ¿vale? O sea que es algo espectacular, como veis. Va a tener de todo, ¿vale, chicos? Como veis ahí tiene rayos de luz, ¿vale? Rayos de luz. También tiene sombras muy buenas. Tiene dinosaurios tech, como habéis visto. Ahí estaba la Broodmother, la araña. Y aquí, como veis, tech, ¿vale? Cosas tech. Aquí una pelea de dinosaurios. Y el dragón, que es algo también espectacular. Puede tener el dragón como un boss. Aquí también está el mono. Y como veis aquí está la parte final de Iceland. Y también aquí está Scorch Heard, que es el segundo mapa que supongo que saldrá para Arc Mobile renovado. Y también tiene una diversidad de dinosaurios. Como veis, unos Wyvern. También tiene Golem. Tiene unos dinosaurios que la verdad que nos van a dar una experiencia de juego. Algo jamás visto en móviles, chicos. Y la verdad que como veis, los gráficos son muy, muy superiores a los de móvil actual. Y ahí si os fijáis, ponía, ¿vale? En el inventario, 100 dinos domados como máximo. O sea, que también se van a poder domesticar 100 dinosaurios en Arc Mobile. Ya que si no lo sabéis, Arc Mobile es un remaster, ¿vale? Es como un remaster. O sea, es un remaster del Arc Mobile actual. Pero vendría siendo el código base de Nintendo Switch. O sea, cogen el juego de Nintendo Switch y lo pasan a Mobile. Solo que adaptándolo para poder jugarlo en móvil. Poniéndole los botones para poder correr y todas esas cosas. Los controles, ¿vale? Esta es un añadido. Los controles yo creo que serán mejores que los que tenemos actualmente. No son muy buenos ni tampoco son malos los que tenemos actualmente. Pero yo creo que van a ser mucho mejores. Ya que hay muchos más dinos como un tilacoleo. Como dinos que no hay actual en el Arc actual. Y tendrán como sus respectivos botones para pegarse a la pared. Para hacer cosas chulas. Así que chicos, nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis más preguntas ponérmela en los comentarios. Para la segunda parte que las estaré subiendo en unos días. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.